Un solo vierte, con eso es tan muy contento. Un solo vierte, me acaban mis sufrimientos. Dime morena, si sientan lo que yo siento. Un solo vierte, me acaban mis sufrimientos. Y tú respondes, al cariño que te tengo. No más me dejas, la cosecha levanta. Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos. A un heredero, que no les va a consolar. No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente. No te arrepientas, que tú me quieras a mí. Aunque te digas, que soy borracho y perdido. Soy hombrecito, que a la ciudad iré por ti.